Para las niñas bonitas Un día domingo con mi padre iba pa' misa y una linda gamisita con tristeza me sonrió Y la mirada de sus ojos bailarines y sus labios de jazmines a mí me cautivó Me detuve y le ofrecido mi ayuda, al principio tuvo dudas pero después aceptó Y al hablar no comprendí que era decente, salí de adolescente que el amor me confundió Y hoy navega en este punto de ilusiones y se busca de amores con ingrato le negó Y hoy navega en este punto de ilusiones y se busca de amores con ingrato le negó Y me dijo solo quiero una llamada, tiene minutos ahí en su celular Es pa' mis padres de un feiro o dos quebradas, pa' preguntarles si me pueden perdonar Es pa' mis padres de un feiro o dos quebradas, pa' preguntarles si me pueden perdonar Porque el niño que llevo aquí en mi vientre si su padre no aparece yo no lo pienso abortar Yo no lo pienso abortar, yo se puede castigar, yo se puede castigar, yo no lo pienso abortar En Cartagena, el niño Cristian Alberto Romero Y en Barranquilla, Nicolás Andrea Varela, la nieta Dinardo Para mis primos, Junior Rafael, Rafael Eduardo y Jason Padilla con aprecio En Barranquilla, mis primos, Junior y Ronaldo Luna Y en el corralito de piedras, para Mayer y Laura Vanessa Vergara Y tuvo suerte y la llamada entró enseguida y una voz muy afligida con tristeza yo escuché Entonces dije le hablamos de Barranquilla y una joven muy linda que quiere hablar con usted Desde ese instante ya todo cambiaría de la angustia a la alegría Yo lo pude escuchar Y mis padres con señas me indicaban que la misa empezaba y que la iglesia había que entrar Escuché al padre con un salmo trajinado, con un cantante afinado que casi me hace llorar Que casi me hace llorar, que casi me hace llorar Que casi me hace llorar, que casi me hace llorar Que casi me hace llorar